No lo puedo creer, no lo puedo creer Declando los mejores goles del mundial de Rusia 2018 Y el que los haga mejor se lleva 10 mil pesos Vamos a comenzar con el primer gol que va a ser el de Toni Kroos contra Suecia Como se habrán dado cuenta, este es un tiro libre que hace este crack con ayuda de un compañero Así que lo vamos a replicar tal cual y las reglas son las siguientes Consiste en tres oportunidades cada quien Tres para vecino, tres para su servidor Y les recuerdo que el que realice los mejores 5 goles de los que vamos a replicar el día de hoy Se lleva el grandioso premio Primera oportunidad cracks, vamos a intentarlo Vamos con la segunda cracks, esto está sencillito ¿Listo? Listo No, más para allá, más para allá Última oportunidad cracks, venga, si se puede ¿Listo vecino? Listo No Terrible Bueno amigos, a Capi no le fue nada mal Un golazo muy bien al ángulo, así que venga Vamos a tratar de superarlo Venga Primera Ok, 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 segunda oportunidad Segunda oportunidad, venga Más o menos, más o menos, más o menos Tercera y última oportunidad amigos Ok, 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 creo que se la lleva Capi por esta ocasión Vámonos al segundo, venga Vamos con la recreación del segundo gol y es el de Cuaresma contra Irán Es un magnífico tiro que hizo de tres dedos colocándola en la parte del ángulo Así que vamos a tratar de hacerla idéntica y a ver que la hace mejor de Capi y un servidor Como se darán cuenta, hay un muñeco en la parte de atrás donde va a limitar el espacio donde se va a colocar el balón Así que venga cracks, primera oportunidad Segunda oportunidad amigos, vamos Tercera y última, vamos con todo Muy bien amigos, vecino ya pasó, me la dejó bastante difícil Hizo una pegadita al poste, rebotando ahí en donde las arañas hacen su nido La única manera en que yo pueda ganar es que haga aunque sea uno Pero que entre limpio al ángulo, como Cuaresma, igualito Así que a intentarlo Segunda oportunidad amigos, venga, con fe, con fe No, casi, casi Última oportunidad amigos, cada vez me estoy acercando más, tenemos que lograrlo No, más arriba Bueno cracks, ni modo, en esta me tocó perder Vamos 1-1 en total, esto se pone bastante bueno Cracks, vamos a continuar con el gol de Cristiano Ronaldo Así es, Cristiano contra España Tremendo gol de tiro libre Vamos a intentarlo y a ver quién lo hace mejor Comenzaré con mi primera oportunidad Hagámoslo ¿Listo partero? No Segunda oportunidad Nos vamos acercando, con calma, con calma Tercera oportunidad cracks, no podemos fallar Venga Bueno cracks, aquí mi estimado Capi solo metió 2 y más o menos Con que hagamos 1 y le demos al ángulo Nos llevamos este gol de Cristiano Ronaldo Venga Bueno cracks, primera oportunidad ¿Listo por todo? No Así pasó Así pasó, ¿eh? Segunda oportunidad cracks Venga Tercero y última oportunidad cracks Para llevarnos este gol de CR7 No hay más No fue al ángulo Pero ahí está el espacio, ¿no? Ahorita lo hablamos y a ver quién gana Venga Bueno amigos, ya hemos platicado Y hemos decidido que cada quien se lleva un puntito a casa Así que venga Vamos por el cuarto gol Cuarto gol cracks Y vamos con Lukita Modric Que lo hizo contra Argentina Un tremendo gol que hizo con varias pintas Y la terminó colocando abajo Fuerte y colocado Para decidir que es un gol legítimo Tienen que pasar por arriba de la pintura verde Abajo de la cabeza del muñeco Y justo en ese espacio Entre el poste y el muñeco Así que venga amigos Primera oportunidad Lástima que votó cracks Lástima, lástima Ahí está Ahí está Claro que sí Venga Tercera y última oportunidad cracks Tenemos que asegurar dos Para llevarnos este gol Venga Uf, otra vez votó Muy bien cracks Vecino lo hizo excelente Se aventó un golazo Tenemos que hacer mínimo dos Para poder superarlo Venga Vamos Segunda oportunidad amigos Venga Lo estamos haciendo bien Vamos Casi cracks Casi igualito Tercera oportunidad amigos Venga Vamos por más Muy bien cracks Eso estuvo bastante intenso No sabemos qué es lo que está pasando Creemos que fue un empate Así que marcador 3 a 3 Vamos a definirlo Justamente en el siguiente tiro Que es el de Pavard Ustedes qué piensan Déjenlo aquí en los comentarios Quién va a ganar Vecino O Capi Esto se pone bastante bueno Muy bien cracks Como ya les había comentado Vamos a hacer el gol de Pavard Así es Pavard Contra Argentina Tremendo golazo Una joya La verdad Va a estar muy complicado Es casi imposible de replicarlo Es una obra de arte Pero nosotros aquí en Titanes No nos rajamos Así que A intentarlo Por cierto cracks Antes de que se me olvide Pusimos la barrera Para delimitar exactamente La zona en donde tiene que entrar el gol Si no entra justo en esa parte El gol no cuenta Primera oportunidad amigos Veamos qué tal nos va No Muy elevada cracks Segunda oportunidad amigos Venga Está difícil Pero sí se puede No lo puedo creer No lo puedo creer Imposible Imposible amigos Imposible Cracks No tengo palabras Lo de hace rato fue increíble Pero vamos a hacer El tercer intento Igual Y nos vuelve a salir Vamos Cerca cracks Cerca Bueno amigos Va mi turno La verdad Capi hizo un tremendo golazo Y se estaba acercando demasiado Traía el toque de pavar Pero vamos a enseñarle Cómo se hace Uff Ok 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 Ay No Eso era buenísimo Ay No manches No Muy mala suerte Para mí Bueno amigos Tenemos a un ganador Aquí Mi estimado De verdad Se rifó con esos golazos De verdad Que lo hiciste excelente Ahí está No manches Muchas gracias vecino Te la sabes Eres bien cumplidor Mi modo cracks Si quieren ver otra edición Nos falta que 2014 2010 Muchos likes Y comentarios Si la quieren Si quieren más mundiales O por qué no Alguna o que otro Torneo de champions También También Todo se puede Todo se puede Nos vemos en la siguiente Cracks Bye Chau 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 Chau